Música Te arroparán cuando algo vaya a más Siempre es un ideal en la tierra del Dios Vivo a una suelenidad Será difícil arrancar la maldad De tu alma siento raíz Y que mi luz te acompañe Pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo Se difunde ni es humano No se puede saber elegir Y si te sientes perdido Con tus ojos vas a ver Abrirás la pasión y no ensayas tu corazón Te arroparán cuando algo vaya a la cruz de doce Hablarás un jardín Enumeración Es sabio contar esta vida Y que mi luz te acompañe Pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo Se difunde ni es humano No lo sientes saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!